Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Para el día 8 de marzo, Día de la Mujer, vamos a hacer una aplicación en App Inventor que nos ayude a aprender algo sobre alguna mujer que haya destacado en alguna disciplina. Yo he seleccionado a Margaret Hamilton, que fue una informática, científica computacional, matemática e ingeniera de software. La primera ingeniera de software, la que definió el concepto de ingeniera de software. Entonces, voy a crear aplicaciones. Voy a hacer una cosa muy simple, pero sí voy a intentar introducir nuevos controles, nuevos elementos que no hayamos introducido en otro ejercicio. ¿Vale? Entonces, nuevo proyecto. Le voy a llamar Margaret. Expert. Yo lo tengo en español, yo lo haría en inglés, pero bueno. Ya está. Vamos a esperar un poquito. Se carga. Bueno. Lo primero que vamos a hacer es poner aquí el título de la mujer que he seleccionado. Margaret Hamilton. ¿Vale? Imagen de fondo no voy a poder. A la disposición horizontal me importa que sea el centro. ¿Vale? Ahora voy a poner un visor web aquí y voy a hacer que ocupe todo lo posible. Ajustar al contenedor y ajustar al contenedor. ¿Vale? Y la URL inicial para que se cargue algo va a ser la página de Wikipedia. ¿Vale? Y ya está. Entonces, nada más abrir la aplicación, se va a abrir la biografía de Margaret Hamilton aquí. Ahora, voy a colocar tres botones con tres direcciones web que se van a cargar aquí dentro también. Para ello voy a poner una disposición horizontal aquí y voy a hacer que el ancho sea, que se ajuste al contenedor y el alto sea el 10% de la página. De la página donde esté la presentación. Y aquí voy a poner tres botones. ¿Vale? Uno dentro, dos dentro y este, a ver si me dejan, tres. ¿Vale? Texto para botón uno. Pues este va a ser el botón Wikipedia. Porque va a acceder a Wikipedia. Este texto, este botón va a ser botón YouTube, porque va a acceder a un vídeo de YouTube. Y este va a ser el botón Mujeres con Ciencia, que va a acceder a la página de Mujeres con Ciencia. Voy a cambiar el texto de cada uno. Wikipedia. Uy, he puesto Wikipedia. Wikipedia. YouTube. Y Mujeres. Con Ciencia. No cabe. ¿Yo puedo hacer que esto esté centrado? Yo creo que sí. Disposición horizontal, centro. ¿Vale? Y ahora voy a asociar a cada botón lo que quiero que se care. Voy a ir a bloques. Y cuando haga clic en el botón Wikipedia, en el visor web. Pues si usáis la rueda del ratón, se os va muy rápido. Mejor tiráis de aquí y vais viendo. ¿Vale? Ir a la URL. Ir a la URL. ¿Qué URL? Le tengo que poner un texto que sea la dirección. Entonces este es el botón de Wikipedia. Pues copio la URL de Wikipedia y la pego aquí. Y ahora esto lo puedo duplicar. Cuando haga clic en el botón YouTube, voy a copiar la URL de este vídeo y la voy a pegar aquí. Y voy a hacer lo propio con Mujeres con Ciencia. Cuando haga clic en el botón Mujeres con Ciencia, voy a hacer que vaya aquí. Y ya hemos terminado. Podéis probarlo. Funciona perfectamente. De Margaret Hamilton podemos decir que fue la mujer que escribió el código para el proyecto Apolo. ¿Vale? Este es el software de navegación. Todo esto era el código que escribió ella. Bueno, supongo que ella sola no. Pero escribió mucho del código que nos llevó a la Luna. O sea que no solo fueron Armstrong, Aldrin y Collins los que nos llevaron a la Luna. Mucha gente en la Tierra y muchas mujeres colaboraron. ¿Vale? Y ya está. Este es el ejercicio. ¿Cuánto te ha tardado? Ni cinco minutos.